respuesta de eduardo zapateiro a través de su cuenta de x arroba e zapateiro al presidente gustavo petro señor petro basta de una buena vez de seguir con la paranoia y seguidilla de fabulaciones que sólo son chorros de humo distractores para la opinión nacional y por si fuera poco ahora internacional todo ese arsenal y el roche imaginación canalícelo hacia gobernar responsablemente como corresponde mis actos como comandante del ejército se marcaron siempre y en toda circunstancia con irrestricto apego a la constitución y la ley las cuales he respetado toda mi vida usted hoy está en la presidencia porque desde el gobierno del presidente duque se leyeron todas las garantías a usted y a su compañía nosotros siempre fuimos fieles honramos en todo momento el juramento que hicimos de respetar la democracia y su institucionalidad a costa de nuestras vías ahora que por un real o deliberado desconocimiento del estado o sencillamente por evaluar perversamente mi buen nombre confunda las instituciones con sus monotemáticas afirmaciones sin prueba ni fundamento de ninguna naturaleza no se compadece con la majestad y grandeza que es propia de un jefe de estado que representa a todos y cada uno de los colombianos sin distinto alguno el ministro de defensa israel no dijo lo que usted afirma ni la noticia es como la trasfiguró su pasquín ni yo tengo nada que ver con lo que ahí se afirma así de sencillo en cuanto a los servidores de las ramas del poder público entonces de ahora y por siempre mi indeclinable respeto y admiración esto es en respuesta al mensaje del presidente gustavo petro que dice no tengo ninguna relación personal con el ministro de defensa israel la situación actual sobre gasa nos separa total y tajantemente pero antes que nada está la verdad y el ministro de defensa israel no miente frente a la compra ilegal de pegasus por el gobierno de duque para espiar el liderazgo juvenil y a mi campaña durante casi un año el exgeneral zapateiro el general vargas el presidente duque el señor muñoz y el ex ministro mulano deben responder no importa sus amenazas del golpe y su saboteo al actual gobierno no importa la cantidad de funcionarios con los que aún cuentan en las tres ramas del estado para encubrirse ustedes deben responder por un hecho que implica lavado de activos y violación de los derechos humanos de la fuente colombiana y la oposición